Nelson Mauri, yo creo que debe ser también. Digo que Nelson Mauri. A él le vamos a preguntar a Nelson, quizás. Ayer decían, oye, Nelson podría ser capitán. Nelson no, pero yo vengo llegando, pero feliz, decía. A ver, a ver. Chiquillos, voy a buscar a Nelson porque parece que algunos también están candidateando a Nelson Mauri como capitán. A ver, vamos a ver. Ellos son del equipo rojo, así que no, 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 no. Vamos a ver, entonces. Ah, están jugando ya. Vamos a preguntarle, entonces. ¿Andrés? ¿Quién quieres como capitán?